La preocupación, ¿verdad?, por las variantes del COVID, ya habíamos hablado de ella y la provincia Duarte, Santo Domingo, San Cristóbal, que son de las que están en la lista. Pero quiero abordar, enfocarme en el tema de ayer fue lanzado y pasó con un poco desapercibido el plan de estrategia, la estrategia nacional del país. Eso abarca mucho en el sentido, incluyendo hasta nuestro norte, nuestra marca país, la meta que tiene la República Americana. Siempre hay que tener una hoja de ruta. El país le ha ido muy bien a nivel regional, muchas veces violando su propia estrategia y hasta sus leyes, como la estrategia de desarrollo. Nos ha ido bien, a pesar de que somos muy dados a la improvisación. Tenemos la cultura de la división desde los bolos y coludos, del origen de la República Dominicana. Mucho sectarismo, mucha división y aún así, y violentando los planes, violentando la continuidad del Estado y nos ha ido bien. En ese sentido, estamos entre las mejores economías de la zona, donde mejor, donde menos duro nos ha dado la pandemia y mayores índices de esperanza de recuperación rápida ante esta desgracia que ha sido el COVID-19. Pero hay que tener las metas claras que tiene el país, situarse ya en los próximos 10 años como el país más competitivo de Latinoamérica. Y en Centroamérica y el Caribe ser el más competitivo en 4 años. Esas son metas, la verdad que ambiciosas, pero entre los 20 países más competitivos en los próximos 20 años. Hay un presidente ahí que tenía un plan al 2044, el presidente León Fernández. Hay que trazarse metas y conjurarlas y plasmarlas. Por eso es importante que además de que haya compromisos entre los sectores. Hay unas 60 propuestas de 142 acciones de Estrategia Nacional de Desarrollo que se busca reducir 274 trámites en 21 instituciones en este periodo, en lo que queda de este periodo de 3 años. Y fue lanzado ayer y puesto varios ejemplos de cómo se va avanzando. Se fue aprobada en agosto la ley de burocracia cero para reducir todos estos trámites. Y parte de eso es que cada sector asuma un compromiso y unas metas y medidas importantes de vanguardistas. Eso se va a lograr, entre otras cosas, enfatizándose en lo que es el hub, República Dominicana, ser el hub, el centro de operaciones, tanto logísticas como económicas del país. Es apostar al resurgimiento de algunas ramas. La producción, por ejemplo, retomar e impulsar la producción de café. Ya somos líderes a nivel del tabaco. Estamos bien posicionados también en el cacao, sobre todo el cacao orgánico. Y ayudar a que esas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, puedan traer con más facilidad y exportar. Tanto traer, importar como exportar es una de las metas que va a ayudar a la competitividad. Decía el ministro administrativo, el ministro de Administración Pública ayer, hablando de las facilidades, poniendo como ejemplo lo del despacho en 24 horas de la dirección de aduanas. Es un modelo que sirve de un gran impulso a esa estrategia de desarrollo. Ya de junio para acá van 8 mil furgones despachados en 24 horas o menos. Entonces lo ponía como un ejemplo de esa competitividad, de ese impulso que necesita el país. Porque todo el mundo sabe que en estos momentos, y se habla ya que hasta el año que viene, hay una ralentización en los furgones, en los fletes. Primero los fletes se han disparado a 10, 12 mil dólares y el rancho ardiendo de China. Entonces, China está estancado en el despacho de esos fletes, los furgones. Y lo que se está recomendando a las industrias a nivel mundial es que empiecen desde ya a pedir por lo que queda de año, pedido de diciembre, lo que queda de año y hasta el principio del año que viene. Porque va a haber en las próximas semanas unos tapones fuertes en los fletes de los pedidos de China. Por el asunto de la pandemia, el mundo es reabriéndose, Europa está viento en popa. Aunque Estados Unidos está ahora buscando la manera de no tener que cerrar, como al principio, luego que se quitaron las mascarillas. Y había un gran porcentaje de la población vacunada. Con el rebrote de Estados Unidos, que allá hay salas UCI en varias localidades, como en Florida, llenas. Pues, aunque sea ralentizado, hay una apertura y eso va, el consumo lo va aumentando. Y con Europa ya, ¿verdad?, controlada, eso va a aumentar la demanda de todo lo que tiene que ver, sobre todo con aparatos electrónicos, que se producen en China, insumos, herramientas, y todo lo que tiene que ver con los aparatos electrónicos, los regalos, las computadoras. Muchos pedidos acumulados de aquí a diciembre. Diciembre es un mes de muchos regalos, muchos consumos, muchos especiales. Y recuérdense, recuérdense del Viernes Negro. El Viernes Negro también va a ser otro taponamiento de pedidos de aparatos electrónicos. Y va a causar también, se habla de taponamientos, el último, el viernes de noviembre, Viernes Negro, pues va a causar también que haya ralentización. Así que desde ahora las empresas, que es la ventaja de tener un norte con competitividad y abrir, abrir más allá de las grandes emporios, las grandes empresas, darle facilidad a las MIPIMES, eso mismo, que puede abaratar los costos y evitar hacer un colchón frente a todo lo que tiene que ver con el aumento de los precios y la inflación. Ese despacho de 24 horas se le abrió a las MIPIMES. Era solamente operadores económicos autorizados, eran solamente las grandes empresas y las transnacionales. Entonces la idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que ver con todo eso, embarcar a las pequeñas y medianas empresas y también darle las facilidades para que tengan ahorro. Entonces ese plan va a ser clave, tanto en este gobierno para la recuperación de la economía, como para sentar las bases de una marca país y convertir a la República Dominicana en un referente. Y ya a nivel económico lo somos, junto con Panamá, también a nivel de Chile. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta a nosotros lo que hoy estamos viendo de lo que adolecemos. La formación humana, el capital humano. Ahí es que estamos caídos y tememos más, enfatizar más en la formación y en la unificación en ese sentido. Aquí estamos ahora, se armó un berenjenal, una bulla, porque se van a distribuir Biblias. Es el problema de, o sea, ¿qué crítica puede tenerse a que se reparta en la Biblia? Un país católico, mayoritariamente católico, aunque no en su, en el nivel que se esperaba, ha venido unos años reduciéndose, ha ido creciendo a nivel de cristianos. Pero, ¿cuál es el problema de distribuir Biblias? Aquí hay que distribuir también material bibliográfico, el Quijote de la Mancha, porque hay grandes obras universales también, y de otros materiales religiosos. Pero queremos todas las medidas, una medida sana que pueda ayudar a incentivar y a poner la atención en jóvenes que nunca en su vida han tomado una Biblia, y ni se han interesado en esa historia universal. Entonces lo criticamos por esa medida de repartir de manera gratuita miles de Biblias en las escuelas, ahora que hay un retorno a clases a partir del próximo lunes. Entonces, es parte de lo que tenemos que unificar en un criterio de cómo fomentar el capital humano para que sea parte también de esa estrategia de competitividad, porque ya vimos la laguna inmensa que hablábamos ayer de los profesores. Entonces, las maestrías aquí, los profesionales, tienen que ser depurados y tienen que valer las maestrías que se hagan aquí. No solamente que haya que irse fuera del país para las empresas valorarte y contratarte, que por cierto, no pagan lo que es a los que se gradúan fuera del país cuando se retornan. Eso es parte también de una obligación del empresariado, valorar ese esfuerzo de gente que pasa uno o dos años una inversión del Estado y propia. Entonces también valorar el capital humano pagándole lo que vale su formación a nivel de las maestrías. Entonces, esto es todo lo que tenemos que enfocarnos en el país. Toda esa parte del desarrollo y de la marca país y de la estrategia, también involucrar al capital humano. Y, como todos sabemos, parte de la logística también tiene que ver con la educación a nivel de la formación humana, religiosa, y por qué no, a nivel de la urbanidad que todos reclamamos cada día para salir de esos indicadores de educación baja en la que estamos y que nos afectan a los profesionales dominicanos, sobre todo cuando van a otros países a solicitar plazas de trabajo. Francis. 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 Francis.